El misterio nos absorbe en su oscuridad, y qué mejor momento para degustar nuestro jugoso plato fuerte. ¡Buen apetit! 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 Y sigan participando Cerramos encuesta el miércoles Y abrimos nuestra nueva encuesta Para todos ustedes Hasta ese momento daremos el final Perfecto, perfecto Mi estimadísimo chef Pues bueno, no se separen Coquetísimo fin de semana para usted Coquetísimo fin de semana para todos ustedes Queridos comenzables, para usted señor Gaviño Y no dejen de participar En Cuesta del Día Yo soy el chef lo que el diga Muchísimas gracias chef Y ahora si Es un excelente momento Para conectar Con nuestro estimado Ajónimos Porque la conspiración no tiene límites Ajónimos Buenas madrugadas Comensales del Ajo Los saluda nuevamente Ajónimos Somos el Ajo Somos conspiración Y el día de hoy hablaremos sobre el fin Del gobierno de Estados Unidos Del imperio De los yanquis Y todo esto al resultado Del llamado por diversos servicios de inteligencia Como el gran evento Como el gran evento Donde incluso Después de reabrir operaciones Federales Se le ha visto A Barack Obama Con una cara De angustia Se había rumorado Que durante el cierre De operaciones Del gobierno de Estados Unidos Se había estado haciendo La construcción De un gran Búnker En el cual Tendrían ahora El control del gobierno Ahí mismo En la Casa Blanca También Hace Aproximadamente Una semana Se reunieron Los jefes de finanzas Del G20 Coincidiendo Con la bancarrota Del gobierno De Estados Unidos Y ahora Considerando Las emisiones Del dólar A un semipatrón Del oro Cuestión que Pone mucho En que pensar Y también Otra temática Que ha dado vuelta Dentro del foro De conspiración La ley marcial ¿Será entonces Que El gobierno De Estados Unidos Realmente Se prepara Para una gran Catástrofe? Según información Que se ha filtrado Por parte De la dirección Principal De inteligencia De Rusia GRU En sus siglas En inglés Y que ha sido Obtenida Por sus homólogos Del Pentágono Barack Obama Se ha estado Preparando Para invocar Los poderes Constitucionales De Estados Unidos Y de esa manera Declararse En insurrección Esto Le permite Invocar La ley Nacional De emergencia Y de aquella Manera Un plan De continuidad De gobierno Pero ¿Qué quiere decir Todo esto? Vamos un poco Más atrás Desde el pasado Incidente Del ataque A las torres Gemelas Se dio La declaración 9-11 La cual Ha funcionado Para que el gobierno De Estados Unidos Pueda funcionar De manera Misteriosa Y de manera Secreta Desde un Búnker El cual Se ha filtrado Desde septiembre Del año pasado Se ha estado Construyendo Dentro de la Casa Blanca Con un costo De 86 millones De dólares Y durante Dos años Continuos De trabajo Además Durante estos Últimos días Y antes Del cierre De operaciones También Barack Obama Dio continuidad A este plan De emergencia 9-11 Lo cual Le seguiría Dando poder De manera Secreta Y de manera Muy Callada Además Han surgido Declaraciones De diversas Personalidades Del gobierno De Estados Unidos Que han permitido A los grupos De la conspiración Hablar De una gran Catástrofe Según El ex Subsecretario Del tesoro De Estados Unidos Paul Craig Aboga Que Obama Ha declarado Una emergencia Nacional Y tenga que Gobernar Como un dictador Asimismo Sheila Jackson Lee La congresista Ha declarado Que Obama Está por anunciar Una ley marcial Asimismo Thomas Friedman El columnista Del New York Times Defiende Que el pueblo Norteamericano Se mantenga Al lado de Obama Debido a la propia De A que la propia Democracia Se encuentra en juego O también Declaraciones De Sam Willens Profesor de Historia De la Universidad De Princeton Declara Que se acerca Un régimen Dirigido por Obama Donde Todo puede ser posible Con tal de Defender Entrecomillado La constitución Y que está Llevando al país A la reina O simplemente Las declaraciones De Paul Krugman Premio Nobel De Economía Que dice Que Obama Ha creado Una crisis Constitucional Con el fin De desafiar Aquellos Chantajistas Republicanos Esto tan solo Es el inicio Esto tan solo Es parte De las especulaciones Que están surgiendo Y ponen Los pelos De punta A los Conspiradores Norteamericanos Ha surgido También Diversos Boletines Y diversas Informaciones De agencias De espionaje Con las cuales Dicen Que hay más De 120.000 Agentes Federales Armados Para evitar Que el pueblo Se levante En armas O se levante En contra Del gobierno Así Como los Propios Militares También Se ha tomado En serio Las advertencias De que Obama Tiene su Bunker A la mano Para entrar En él Junto con su Familia Parte de la Situación Económica Que se ha Estado Filtrando Es por Ejemplo Que los Cajeros Automáticos Cuentan Con un 30% Más De dinero En efectivo Como si Estuvieran Esperando Retiros Masivos A causa Del pánico O también Que Este cierre De actividades No fue Más Que con La El objetivo De permitir Que los Funcionarios Del gobierno Estadounidense Pudieran Despedirse De sus Familias Estos son Algunos Datos Que nos Ponen A colación Con este Gran Conflicto Mi Estimadísimo Mi Estimadísimo Ajonimus Pues Bienvenido Nuevamente Aquí a la A la mesa Número Uno Del ajo Te agradezco Muchísimo Este Y aquí Nuestro Estimadísimo Robert Zinsky Ya también Hablaba De que era Momento Para que Los funcionarios Del gobierno De Estados Unidos Pasaran tiempo Con sus Familias Y nuevamente Estas Sincronicidades Que vamos Compartiendo Ya también Por acá Vamos Encontrando Nuestra Querida Sara Dice Es una Bancarrota Eminente Pero no Quieren No quieren Reconocerlo Y dejar de ser La primer potencia También son Parte de los De los datos Que están Circulando Mi estimado Ajonimus Y la opinión De ustedes Queridos González Que nos Importa Muchísimo Que nos Importa Muchísimo Este Ya también Por acá Nos dice Ferdinando Estados Unidos Va a llegar Hasta las últimas Consecuencias Ay voy voy Por acá También Nos comentaba Samanta Voy con tu mensaje Permíteme Es que Aquí me dio Ok ya 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 Lo que pasó Bájale al fondo Mi estimado Dimas Gracias Este Y aquí nos Nos decía Nuestra Querida Samanta Voy voy Se especula Se especula Que Ay voy Es que no entiendo Tu mensaje Ah ya Se especula También Que Que quieren Refugiarse Por Por la presencia De diversos asteroides Que están a punto De impactar Con la tierra O restos Del cometa Eason Bueno pues Que era también Con la respuesta Que nos daba Madame Doña Ya que hace un ratito Este Continúo Por acá Damos la bienvenida A Úrsula Que también nos dice Este Que Que estamos haciendo Los viernes Que le da mucho gusto Vernos por acá A nosotros Nos da muchísimo gusto Leerte Queridísima Úrsula Y dice Estados Unidos No les funcionó Su guerra Ahora Necesitan hacer algo más Para mantenerse En la economía Y Ya también Paco Mancilla Nos menciona De los BRICS Y Dice Esta nueva moneda Y este nuevo sistema Económico Nos trae A todos Especulando Bueno pues Si Tenemos ahí datos Con los BRICS Estados Unidos Posiblemente Está cayendo Posiblemente Invirtieron En este búnker Mi estimado Ajonimus Y sobre todo Este Dato importante Pues los BRICS Que podrían dar Ahorita explicamos Que es esto De los BRICS Y podrían dar Un cambio Rotundo Un giro De 350 Grados Este Pues a todo A todo lo que está sucediendo A nivel internacional Porque la Unión Europea También está ahí de la mano Y Estados Unidos Cayendo Ya ahora En la Este En las declaraciones También de la cotización Del dólar Al semioro Pero que todavía No ha impactado A nivel global O sea Llevando la deuda Al tope Pero bueno Mi estimadísimo Ajonimus Que datos Tenemos con respecto A este nuevo término Que puede ser un término Que únicamente Suene dentro De la conspiración Y no tenga Ninguna Ninguna fuerza Este Absoluta Señor Señor Cabello Comensales Del ajo Los famosos Bricks Estos Este Tipo de Economía Nueva Una Nueva moneda Que al parecer Surgirá Únicamente De manera Virtual Y después Se mostrará De manera Física A que nos referimos A las principales Economías Mundiales Que harán Una sola moneda Un nuevo Régimen Al cual el mundo Al menos De momento Y de manera Hipotética Será un escenario De un nuevo Tipo de economía Según sostiene El ex Economista Del banco Mundial Peter Coen Surgirá Una nueva Rienda Para todo El mundo Este bloque Del Bricks Que está Formado Por Brasil Irán China Llevará Al dólar A su Desaparición Y una Nueva Moneda Un nuevo Panorama Para la Economía Mundial Coen Resaltaba 10 puntos 10 síntomas De cómo va a ser La transición Y qué es lo que va a suceder En primer Punto Marcaba Que a las siguientes 24 horas Se generaría Un gran desconcierto Habrá gente Que sentirá miedo Y comenzarán Las especulaciones Sobre el futuro Económico Así se plantearían A ir a los bancos Y querer cambiar Sus dólares Y euros Por los Ahora llamados Bricksos Y de ahí Se iría A un cambio Por una moneda Virtual De ahí lo que Continuaría Además de personas Que seguirían Confiando en el dólar Vendría el colapso De los mercados De valores A las 48 horas De la caída Del gobierno De Estados Unidos Y la aparición Y la aparición De los Bricks Los mercados De valores Occidentales Caerían literalmente Y después Optarían por cerrar Bancos Ante el caos Ocasionado Por dicha noticia A los 10 días Se podría decir Que la gente Sin dinero Comenzaría A comprar Artículos De primera necesidad Y las calles Serían tomadas Por el pueblo Afirma Coing Que Es un escenario Ficticio Pero que no Resulta tan fuera De la realidad Y menos con la situación Actual De Estados Unidos Y su sistema Bancario En quiebra Asimismo La Unión Europea Estaría cayendo De ahí El tercer punto Sería El abandono Del euro También varios Gobiernos europeos Especialmente Los más débiles De la eurozona Estarían abandonando Y permitiéndose O tomar las medidas De los BRICS O comenzar Con El peso O el valor Del patrón oro Que sería Su nuevo Su cuarto punto Donde Estados Unidos Mandaría Al Fondo Monetario Internacional Introducir nuevamente El patrón oro Con una tasa Arbitraria De 2000 dólares La onza Y con un endeudamiento Del 10 a 1 Así El valor De los Combustibles Sobre todo El petróleo Perderían Un gran valor Sobre la zona Y ahora El oro Sería lo principal De ahí El quinto punto A los seis meses De este cambio Veríamos Como Grecia España Portugal Italia Irlanda Iría Optarían Por salir De la eurozona Y reiniciar Su economía Con sus propias Monedas Haciendo una alianza Con los países Del BRICS Afirma el experto Que este escenario Y la ruptura Y la ruptura de la eurozona Se vuelve casi inevitable Ya que los mecanismos De coerción económica Utilizarían a la comisión europea Hasta el atasque Y así lo que quedase De la economía Del mercado global Comenzaría a cojear Y así también Personajes como Venezuela E Irán Serían asociados Económicos E industriales Como un siguiente paso Y llegando al primer año Del surgimiento De los BRICS Indonesia y Malasia Estarían ahora unidas A los BRICS Y crecería casi exponencialmente La producción y el consumo De esta nueva moneda A principios del 2015 Calcula Que se iniciarán Las negociaciones Para que el euro Se sumase a la cesta BRICS Y así los europeos Necesitarían vender Sus productos A los países BRICS Para el 2015 Ya a mediados Los productores De hidrocarburos Ya serían conscientes De que el BRICS Es una moneda estable Y que brinda mayor seguridad Que el dólar Así Veríamos Ya para Un Tercer trimestre Como Irán Venezuela Indonesia Malasia Mongolia Comienzan a tener Un crecimiento económico Veloz Para 2016 Calcula Que ya la gente Tomaría conciencia Sobre la protección Del medio ambiente Y la justicia social Y los conceptos De la educación Y la cultura Así que estarían unidos No únicamente A nivel económico Sino a nivel social Con el BRICS Y los cambios De valores Se verían Aproximadamente En el año 2020 Donde en realidad Habría un cambio Dentro del consumo Dentro del consumo Humano Y la educación Y servicios sanitarios Vendría un cambio Abrupto Dentro de De la sociedad No nada más Norteamericana Sino De la sociedad Mundial Bueno 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 Mi estimadísimo Ajónimos Tenemos Pues ahora sí Que planteamientos Que Que van 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 Este Con Con los pelos Con los pelos De 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 punta Ya por acá Este Mandamos saludos A nuestra amiga Yadis Tutis Y este También Nos Comentaba Acá nuestro Estimado de redes Si Y no Este Al respecto Creo que Que va con la Con la temática Este Que nos puso Por ahí Asteriscos Capaz andaba Corrigiendo ahí Este Algo de De algunos otros Comentarios Pero bueno Está Está delicada La 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 M16 Y Rusia Comentaban Este Sobre aspectos De Estados Unidos Esperando Pues marchas Y acciones Subversivas Por parte De De la Población De Estados Unidos También Recordemos Como Corea Del Norte En estos Últimos Días Ha También Aprovechado La Crisis De Estados Unidos Para Este Amenazar Amenazar Con 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 Algún Este Algún Tipo De Ataque Este Ya Reactivar Y Reactivar Sus Sus Acciones Bueno Pues Ahí Ahí Están Ahí Están Los Puntos Ajónimos Y No Se Ustedes Queridos Comenzales Que Que Es Lo Que Opinan Me Voy Rápido Con Con Sus Mensajes Ya Nos Pone Nuestra Queridísima Yadis Tuti Dice Gracias Por el Saludo Un Corazón Sote Que Estén Muy Bien Igual Un Besototote Para Ti Queridísima Yadis No Hay que Agradecer El Saludo Ya Sabes Que Nosotros Gustosos Gustosos De Este Aquí Ya Ya Se Empezó Enloquecer Este Este El Ordenador De De Los Mensajes Mi Estimado Dimas Ayuda Ahí está Ya Ya arreglamos Aquí un Poquillo Este Continuamos Este Ok Nuestro Estimadísimo Paco Mancilla Dice Lo De Los El Brixo Lleva Aproximadamente Mes y Medio Mencionándose Y Especulándose También Ya La Urgente Necesidad De España De Salir De La Eurozona Asimismo Nos Comenta Este Nos Comenta Por Acá Nuestra Querida Samantha Dice Estados Unidos Desde La Reelección De Obama Ha Estado En Declive Ya También Varios De Ustedes Nos Menciona Que Si El Que No Haya Funcionado La La El Conflicto De Siria Este Ha sido La Bancarrota Para Estados Unidos Este Por Aquí Varios Comulgan En La misma Opinión Voy 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 María María Luisa Nos Dice El Mundo Está Colapsando El Sistema Capitalista No Está Funcionando Este Bueno Hace Si Nos Vamos A Opiniones Generales Yo Creo Que Varios Varios Piensan Que Ya El Sistema Capitalista Hace Muchísimos Muchísimos Años Capaz Desde El Surgimiento Dejó De Funcionar Este Ya Por Acá Nos Comenta Robert Zinsky Este Nos Comenta Robert Zinsky México No Está Tan Lejos La Inflación Y Un Mal Gobierno A Lo Que Nos Ha Estado Llevando Por Acá Este Nos Pregunta Rennes ¿Cuál Era El Inciso Del 2015 Ah Bueno Pues Mi Estimadísimo Por Dale Respuesta A Nuestro Estimado Erraes Que Tú Mejor Que Nadie Pues Tiene Ahí Tiene Ahí Los Puntos De Que Va A Pasar Para Para 2015 Señor Gaviño Comensales Del Ajo Señores Erraes Y Justamente Para El 2015 Para Los Inicios Las Negociaciones Por Parte De La Eurozona Con El Brixo Estarán A La Punta Y Ya Las Operaciones Con Hidrocarburos O Energéticos Derivados Del Petróleo Vendrán Para Abajo Y Será Justamente En El 2015 Donde Los Productores De Hidrocarburos Serán Conscientes De Que El Dólar Ya No Será La Moneda Principal Y Será Y Irán Y Venezuela También Harán Sus Uniones Dejando Al dólar A Un A Un Costado Y Uniéndose Al Brixo Pero El Brixo No Tendrá Como Un Principal Objetivo Y Creo Que Faltó Mencionarlo Claramente La Economía Del Brixo Estará Pensada Más Hacia Energías Renovables No Con Hidrocarburos Y Estos Serán Utilizados De Otra Manera Así Que Se Fortalecerán Pero En Un Aspecto Mucho Más Ecológico Que De Consumo Como Se Tiene Actualmente Y Dirigido Por Los Estados Unidos Ok Ahí Está Ahí Está El Punto Muchísimas Gracias Mi Estimado Estimado Reyes Este Y Y Bueno Pues Estamos Hablando Brasil Este Irán Este China Rusia Como Parte De Estas Nuevas Economías Globales Y Que Estén Este De Protagonistas No Este También Por Acá Nos Dice Reyes No Es Propiamente Colapso Desde Sino Evolución Del Mismo Pues Si También Este Creo Que Esto El Famoso Brixo Pues Es Eso La Evolución Ya Del Sistema Económico Como Pues Pues Ha tenido Que Modificarse Ya Nos Pone Aquí A través De Ajo Familia En El Muro De Ajo Familia Nuestro Estimado Erraez Ya Nos Pone Justamente Los Símbolos Del Brix Ahí Está Ahí Está Que Bien Muchas Gracias Siempre Siempre Apuntado Y A la Mano Este Mi Estimado Mi Estimado Este Erraez Que Bueno Ya Ahí Está Para Que Para Que Vean También La La Imagen Voy 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 Este Ya También Para Acá Nos Comenta Sara Ahora Entiendo La Preocupación De Merkel En Alemania Por 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 Dar Mayor Fuerza A La Eurozona Bueno Si También Quedaría Despojada No Olvidemos Como India También Este Se Está Marcando Sobre Todo En Desarrollo Tecnológico Está Ahí Este Principal En Erraz Nos Pone Gracias Ok Fecha Del Back To The Future Entre Otras Conotaciones Inducidas Subliminal O Abiertamente Mediática Y Dice Si Gracias Y Nos Pone Ahí Los Ojitos No Al Contrario Y Si También O Un Inconsciente Colectivo Nos Han Metido Tanto Esa Fecha Que Bueno Ya Solo Nosotros Vamos Direccionando Vamos Direccionando Hacia Hacia Ese Lado Y Bueno Pues Mi Estimadísimo Ajónimos Para no Ampliarnos Más Dentro De La Temática Que Detalles Tenemos Ahí Este Claves Muchísimas Gracias Permítanme Porque Aquí Llegó Este Al Correo Personal Que Le Agradezco Mucho A Leonor Que Nos Dice Que Está Buenísimo El Programa Que Bueno Que Bueno Que Te Está Gustando Leonor Y Más Que Bienvenida A la Mesa Número Uno Te Mandamos Beso Totote Y Bueno Que Pues Especulaciones Que Que Es Lo Que Se Espera Si Va A Cerrar No Va A Cerrar Este Viene Aison También De La Si Te Teníamos Raquel Perdón Un beso Totote Para Ti Raquel Si Te Teníamos Ahí Este En El Acordeón Este Pregunta Que 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 Los Extraterrestres Que Habíamos Profetizado A ver Este Anunciado No Profetizado Queridísima Raquel Acónimos Conclusiones Cierre De Esta Conspiración Señor Gaviño Comensales Del Ajo Diciembre Será Una Fecha Clave Para El Gobierno De Estados Unidos Veremos Cuál Es La Reacción Ya Varias Empresas También Han Estado Cambiando Su Sede O Sus Inversiones Habíamos Hablado De Los Bots De Las Bolsas De Valores Que Les Han Jugado Malas Tiradas A Los Estados Unidos Y A Wall Street Hemos Visto Varios Paros De Actividades De Transportistas En Washington La Gente Ha Estado Actuando Ya En Contra Del Gobierno Ya No Confían En Obama Un Paro De Actividades Es Lo Más Cercano Ahora Diciembre Una Gran Crisis El Gran Consumismo El Día De Acción De Gracias Son Fechas Claves Para Ver Cómo reacciona La población De una población Que desde Los estratos Más Vajos Hasta Los Más Altos No No Están Con 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 El Gobierno Está Unado A Fenómenos Espaciales Y Naturales Como Es El Paso Del Cometa Aeson Que De Venir Acompañado Por Naves Extraterrestres El Gobierno Se Encontraría Muy Bien Protegido En Este Nuevo Búnker Recordemos También Las Noticias Que Habíamos Estado Dando De Costa Rica Y De Puerto Rico Con La Presencia De Estos Campamentos FEMA Y Además Se Presume Que Se Ha Estado Recibiendo Señales Extrañas Del Espacio Y Que Estas Han Sido Muy Constantes Y Algunos Expertos Las Encuentran Son similares A Señales De Guerra O Señales De Defensa Cuando Están Buscando Los Puntos Débiles Del Enemigo Tenemos Varios Frentes En Contra De Estados Unidos Corea Del Norte Irán China Con El Espionaje Venezuela Incluso Estando En Contra De Ellos Y Su Propia Economía Que Ha Llegado Al Final Comensales Del Ajo Yo Yo soy Agónimos Esto Es El Ajo Somos Conspiración Hasta Pronto Bueno 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 Mi Estimadísimo Ajo Animos Pues Muchísimas Gracias Muchas Gracias Ahí Está El Punto Colapso O No Este Caída Del Imperio Que También Muchos Dicen Pues Nunca Nunca Estuvo Ahí El Imperio Este Nunca Ni Siquiera Llegó A Sentarse Ya No Hay Intervenciones La Situación También En Siria En El Momento Está Muy 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 Delicada Pero Pues Una Guerra Que También Ha Sido Alimentada Por El Propio Gobierno Este Otros Frentes Como Israel Que Se Ha Visto Abandonado Egipto Que Se Ha Visto Abandonado Por Estados Unidos Por Esta Parte Económica Entonces Bueno Se Están Colapsando También Guerrillas O Asuntos Políticos Será Parte También De Otra Estrategia O Simplemente Simplemente Consecuencias De Un Mal Manejo Y Una Mala Dirección Hacia Donde Íbamos Dirigidos Ya También Nos Decía Para Acá Nuestra Querida Sara Creo Que 2013 Si Ha Sido El Año Del Cambio De Era Bueno Ahí Está Ustedes Que Opinan Queridos Comenzales Vías De Contacto Abiertas Ya Saben Háganos Llegar Sus Preguntas Sus Incógnitas Próximo Miércoles Que Compensar El Program El Miércoles Pasado Próximo Miércoles Especial De Halloween Sam Hain Día De Muertos Pero Bueno Mándenos Mándenos Sus Incógnitas Incluso Con Las Conspiraciones Si Tienen Dudas Ya Entre Madame Doña Aquí Nuestro Estimado Jónimo Se Pondrán De Acuerdo Para Darles Respuesta A Sus Incógnitas O Darles Seguimiento A Estas Temáticas Lo Dejamos Ahí Queridos Comensales Vámonos Vámonos Con Nuestro Corte Musical Regresamos Con Nuestros Postres Y Despedimos Este Programa Y Con La Reflexión Del Día Por Supuesto Mi Estimadísimo Dimas Que Vamos A Estar Degustando Aquí En La Mesa Número Uno Del Ajo Que Vamos A Degustar A Continuación Señor Gabiño Comensales Del Ajo A Continuación Degustaremos De Nuestro Esta Me la Debías Dimas Me la Debías Completamente Vamos A Estar Degustando El Sugerencia Del Señor De Ebs Barrón Queen Beach Continuando Con Bigwell Brothers No Bueno Se Traen Un Pique Para Quienes No Estén Al Tanto La Semana Pasada Le Dio Un Pequeño Ataque De Tosa A Honimus Y Pues El Que Entró Al Quite Pues Fue Nuestro Estimado Dimas Ahora Se La Regresó Este A Honimus Que Andaba Ahí Medio Perdido Leyendo Mensajes Dimas Me Parece Me Parece Buenísimo Pues Vámonos Muchas Gracias A Honimus Ahora Le Toca A Honimus Acompañarme Este Para Este Corte Mi Estimado Dimas Vámonos Vámonos Regresamos Con Nuestro Con Nuestros Pastelillos Insólitos Así Que Donde Quiera Que Todos Estén Queridos Comenzales Esto Es El Ajo Ya Estamos En Todos Los Moles Regresamos Queridos Comenzales Volvemos En Un Momento Más No Se Separen Por Favor Vámonos Para Limpiar Nuestro Paladar Y Nuestras Mentes Degustemos Las Siguientes Melodías Cortesía De Nuestro Farman Invitado Regresamos Na Nuestro arr organic av P Siguientes Pan